Hay dos opciones cuando se quieren eliminar las referencias de las colecciones y subcolecciones. La primera opción consiste en eliminar la referencia de una colección personal, es decir, que ya no se vea la referencia dentro de la carpeta. Para hacerlo, selecciona la referencia que quieras eliminar y el botón suprimir, o bien con la opción quitar elemento de la colección del menú del botón derecho del ratón. En ambos casos, aparece un mensaje para confirmar. Con esta opción, el registro desaparece de la colección, pero sigue estando en zotero, dentro del apartado Mi biblioteca. Si al eliminar una referencia de una carpeta, esta pasa a estar guardada solo en Mi biblioteca, es decir, no está en otra carpeta personal, esta referencia la encontrarás en la carpeta Elementos sin archivar. Aquí se pueden encontrar todas las referencias que no están guardadas en una colección personal, sino que se encuentran dentro de la colección general Mi biblioteca. Esto permite tener localizadas estas referencias y ubicarlas en alguna colección si lo deseas. En el momento de guardar esta referencia de nuevo en una colección, desaparecerá de Elementos sin archivar. También tienes la segunda opción, que es eliminar una referencia de zotero definitivamente. Para hacerlo, selecciona la referencia que quieras eliminar y escoge la opción Mover el elemento a la papelera que aparece en el menú del botón derecho del ratón. Después de confirmar esta opción, la referencia se encontrará en la papelera. Allí puedes decidir si quieres recuperar la referencia para volver a guardarla en una colección o si la quieres eliminar definitivamente. Para hacerlo, en el menú del botón derecho del ratón puedes escoger la opción Restaurar a la biblioteca para recuperar la referencia de nuevo o bien escoger la opción Borrar permanentemente para suprimirla definitivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!